¡Ay, ay, ay! ¡Nam! ¡Yeah! ¡Homanecido! ¡Y el día de hoy, chicos! ¡Vengo a molestar a mi papá! ¡Papá, ¿dónde estás? ¡Papá! ¡Hija, ábreme la puerta! ¡Estoy esperándote! ¿Por qué le pusiste seguro a la puerta? ¡Ya le abrí! ¿Dónde estás? Con mi mano super... ¿Qué te... pero qué te... ¡Mira los pasos prohibidos! ¡Toma! 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 ¡Para que aprendas a bailar! ¡Toma! ¡Papá, ¿dónde está mi cara? ¿Soy el bebé? ¡No lo puedo decir, papá! ¡Oye, hijo! ¿Tú por qué? ¿Por qué estás blanquito si yo soy así? ¡Mira mis ojos, papá! ¡Mira mis ojos! ¡Ay, hijo! ¿Por qué los tienes rojos? ¡No, no! Estoy enfermo, papá. ¡Ven! ¡Escúchame, mamá! ¡Ven aquí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quiero jugar contigo! ¡Quieres jugar conmigo! ¡No, pero no te partas el cuello! ¡Mira, yo he venido porque Como recién amaneció ¡Te he venido a traer tu desayunito! Así que mira, te vas a comer ¡Te vas a comer mi banano! ¡Te vas a comer mi naranja! ¡¿Cómo que comer?! ¡Y no era eso, moreta! ¡Mira! ¡Ahí está tu desayuno del día de hoy! ¡Come! ¡Niom, niom, niom! ¡Oye! ¡No, pero! ¡Pero hola! ¡Papá! ¡Me gusta! ¡Me gusta jugar! ¡Quiero recordar cuando era niño! ¡Déjame jugar! ¡Déjame jugar! ¡Estoy ya muy mal por todas las deudas de la casa! ¡Ya no puedo trabajar! ¡Ya no tengo dinero! ¡Tú no vas a comer! ¡Mamá me abandonó! ¡Y yo no tengo trabajo! ¡Por favor, déjame recortar mi falsa, amorita! ¡Papá, ¿por qué sigues hablando?! ¡Papá, no sé qué estás hablando! ¡Ya se toca! ¡No se la batería, papá! ¡Yo toco la batería! ¡Yo toco la guitarra! ¿Quieres que te toque? ¡Mira, a verá! ¡Te va a tocar una canción! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Ya llegó! ¡Morita está aquí! 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 ¡Oye, Morita! ¡Ya, Urbo! ¡Es lo más doble que...! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Voy a darte de comer! ¡Pero que ya es hora del almuerzo! ¡Que nos hemos pasado aquí mucho tiempo, hijo! ¡Ah! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame, papá! ¡No me dejes! ¡Pero que yo no te tengo! ¡Oye, ¿qué te pasa? ¡Ya está! ¡Ay! ¡Te quiero dar un regalito para que tú te lo puedas comer! ¡Quédate! ¡Suéltame ese regalito! ¡Papá! ¡Papá! ¡Me lo he comido! ¡Me lo he comido! ¡No me lo he comido! ¡Para ti! ¡Suéltame! ¡Ayúdame, papá! ¡Me muero! ¡Dame comida! ¡Dame algo! ¡Por favor! ¡Alimenta! ¡Cómete esto! ¡Ay! ¡Papá! ¡Dame más! ¡Me estoy muriendo! ¡No me más! ¡Esperame! ¡Esperame! ¡Papá, arriscate! ¡Eso nunca debió pasar, papá! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Dónde estás? ¡Ana! ¡Ahora sí ya está sana! ¡Papá, me metes a bañarme porque tengo todo lleno de popó! ¡Bueno, pero no te liberes! ¡No te liberes! ¡No te liberes del groto! ¡Papá, levántate! ¡Levántate, popó! ¡Esperate! ¡Me acaba de dar un problema muscular! ¡Ya, vente para acá! ¡Te voy a agarrar, pero...! ¡Oye, porque no saludamos mutuamente! ¡Ya listo! ¡Ya está bailando, papá! ¡Ahora sí! ¡Ay, pero no me salió! ¡Cuidante, cuidante, quieta! ¡No, me caí por las escaleras! ¡No! ¿Por qué te caiste tan bien? ¡No, llévame! ¡Lévame! ¡Lévame! ¡Sí, pero si te está soltando, niña rata! ¡Ya no te sueltes! ¡Ok, no me salió! ¡Ahora sí voy a darte un baño! ¡Dios! 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 ¡Papá, llévame! ¡Por qué me suelta! ¡Oye, tú tienes los ojos rojos, pero si sigues así, vas a terminar con todo el cuerpo rojo, niña rata! ¡Papá, ¿por qué me estás sando de esta madera? ¡Papá, quédate quieta! ¡Quédate quieta! ¡Ahora sí! ¡Pédate en el baño! ¡Ya me cansé de ti! ¡Quédate ahí! ¡Aaah! ¡Oye! ¡Papá, no puedo entrar! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! ¡Sí! ¡Qué es que te ha pasado! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué te ha pasado?! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Entra! ¡Papá! ¡Pero no! ¡Pero yo no quiero que me... ¡No! 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 ¡Me quemo! ¡Me enfrío! ¡Ayuda! ¡Papá! ¡Ay! ¡Papá, perdón! ¡Listo! ¡Papá, perdóname! ¡Ya quedaste limpiecita! ¡No! ¡Perdóname! ¡Necesitamos champusito para ti! ¡Me lo tomo! ¡Lug, glug, 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 glug! ¿Por qué te tomas el champú? ¡Estás loco! ¡Ahorita sí te voy a poner esto en la cabeza que tienes tan bajo! ¡Lug, glug, 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 glug! ¡Papá, me estoy quemando! ¡Papá, ayúdame! ¡Papá, ayúdame! ¡No sé qué te ha pasado! ¡No sé qué te ha pasado! ¡Está sonta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Papá, escúchame! ¿Y por qué estás verde, papá? ¿Qué te pasó? No sé, pero me empiezo a sentir mal, hijo. Yo creo que ya no me queda mucho tiempo en esta vida. ¡Y por eso me río! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve por fruta y tienes fruta atrás! ¡Comete la fruta! ¡Comete la fruta! ¡Mira, tengo! ¡Mira, Morita, hagamos algo! ¡Agarra ese banano! ¡Agarra lo, agárralo! ¡No, cómelo tú! ¡Agárralo! ¡No! ¿Qué? ¿Por qué estoy volando, papá? ¡Papá! ¡Mira! ¡Dale el dos, Morita! ¡Ya le dije! ¡No, pero dale el dos! ¡Guarda el banano, niña rata! ¡Ah, cómo lo guardo! ¡Con el uno, con el dos! ¡Uno de esos dos! ¡No puedo, solo tengo uno! ¡Quédate quieto! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Estás tonta, mira! ¡Sígueme, 20, 20, 20, 20! ¡Vete para afuera de la casa! ¡Enséñame a usar la ducha! ¡Pero ya no te acabo de enseñar y casi te mueres! ¡Bueno, sí es cierto! ¡A ver qué allá afuera! ¡Enséñame! ¡Mira, ve, ve! ¡Ve para allá afuera! ¡Ve para la piscina! Ok, pero si me ahogo, papá! ¡No! ¡Mira tú! ¡Qué pacho! ¡Esto está flotando! ¡Esto está flotando! ¡Hay fantasmas! ¡Hija, caí! ¡Ah, que hay fantasmas! ¡Pero vente, vente! ¡Mira! ¡Necesito soltarte antes de que me potees! ¡No me potees! ¡Vente! ¡Mira, mira! ¡Morita! Voy ¡Agarra esta, morita! ¡Agarra! ¡Agarra mi banano! ¡Toma! ¡A ver! ¡Papá, ¿cómo? ¿Sabes volar? ¿Qué acabas de decir? ¡Ve! ¡Me agarras el banano! ¿Sabes volar? ¡Papá! ¡Ah! ¡No te lo comas! ¡Pero no te lo tenías que comer! ¡Por qué me quieres ver muerto, papá! ¿Qué te echo yo? ¡Me voy! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡No tiene sentido! ¡Papá! ¡No vas a entrar allí! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Yo creo que tengo mucho traumatismo ya en el cuerpo, papá! ¡Me han caído muchas veces! ¡¿Qué haces? ¿Por qué me metiste? ¡Para que no te ahogues! ¡Woohoo! ¡Uy! ¡Me di un paro cardíaco! ¡Esperame, Eli! ¿Por qué, papá? ¿Qué fue eso? ¡Oye! ¡No! ¡No has comido mucho! ¡De pronto no tienes ganas de hacer popó! ¡Woohoo! ¿Cómo me salgo de esto, papá? ¡Explíjate! Pues tienes que venir a un borde ¿Y tú me tienes que sacar? ¡Sí! ¡Ya te saco! ¡Mira cómo nado! ¡Mira cómo nado! ¡Me hagan de papi! ¡Vente por papi! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Oye, hija! ¡Sí, papá! ¡Dime! ¡No has comido mucho! ¿Tú no tienes que ir al baño? ¡Sí! Y aparte de eso, ¿cómo me sacas esto y... ¡Y flable, por favor! ¡Listo! Creo que tengo que explotártelo ¡Ay, pero déjame con corte, niño roto! ¡Cárgame, cárgame, ven! ¡Ven, papá! ¡Cárgame! ¡Pero no te puedo cargar, ya! ¡Cárgame! ¡No puedes hacerlo! ¡Me pierdo entre esto! ¡Véjate, por favor! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Ay, papá! ¡No puedo saltar! ¡Ahora sí! ¡Papá, es que está muy hermoso! ¡Me lo vamos a hacer del baño! ¡Come fruta! ¡Pérate, papá! ¡Tras hay fruta! ¡Come fruta! ¡Papá! ¡Vamos a comer fruta! ¡No! ¡Se murió mi padre! ¡Pero te muriste tú! ¡Papá, me golpeaste muy fuerte! ¡Pero ahora dónde me estás... ¡Sí, morita! ¡Sí, ya sé que te golpeé fuerte! ¡Sí, ya sé que no soy buen padre! ¡Papá, el baño está bajo! ¡No es cierto! ¡El baño está bajo, hija! ¡Se me ha olvidado! ¡Lo siento! ¡Mil disculpas! ¡Vamos para el baño! ¡¿Qué haces?! ¡Es fliposo! ¡Pero por qué te golpeas! ¡Papá, quiero hacer pipí! ¡Listo, mira! ¿Quieres hacer pipí? ¡Para hacer pipí! Mira, hacer pipí tiene una técnica muy especial Porque hacer pipí es más de lo que tú crees Mira, te voy a poner ese... ¡No me pongas eso, papá! ¡No! Mira, pero no te lo comas ¡Me lo comí, me lo comí! ¡Me lo comí, me lo comí! ¡Me lo comí, me lo comí! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ay, Dios mío! Espérame que tengo que... ¡Acá hay fruta! ¡Acá hay! ¡Pero sí acá! ¡Ay! ¿A dónde te estás? Papá, de verdad, oye, estás un poquito mala ¡Cómetela! 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 ¡No me diste nada! ¡Cómetela! ¡Pero recibemela! ¡Ahora sí! Ya está, papá, vete a bañar Pues ya, apúrate, apúrate ¡Pero que primero tienes que hacer popito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Haz popito! ¡No, pero que te... Papá! ¡Hija, no te vayas! ¡Hija, no te vayas, hija! ¡Hola, hija! ¿Cómo me subo aquí? ¿Me ayudas? Oye, pero que te estabas subiendo y te fues... Bueno, súbeme al baño, súbeme al baño, pedazo A ver, espérame que tengo que traerte un asiento porque estás tontita, a ver Muchas gracias, apúrate que quiero bañar... ¡Perfecto! ¡Se destruyó el asiento, morita! ¡Pero qué clase de... ¡Qué clase, papá, eres tú! Ahora sí, mira, primero tienes... Salta... Tienes que hacer un parkour, salta en este asiento y luego al inodoro No puedo, papá, mira Lo intento, pero no está en mí ¿Ves? ¿Cómo lo vas a poder, morita? ¿Y si me traes ese bote de basura aquí? Tráelo, tráelo Aquí Pero yo no puedo moverlo ¿Cómo no puede? Sí puede No, el bote de basura no puedo, tienes que hacerlo tú Espérate, mira ¡Esto lo... ¡No! ¡Vente de allí! ¡Lo estoy moviendo! ¡Eres un... ¡Ya sé cómo! ¿Qué haces? Listo, espérame Pero yo quiero bañarme ¡Pérame! ¡Pero yo quiero bañarme! ¡No! ¡Ay! 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 ¿Qué pasó ahí? ¡Papá! ¡Estás tonta! Bueno, vamos a bañarte Bañame, papá, bañame ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Pero que te estoy llevando, morita! ¡No me hagas la vida imposible! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Papá! ¡Aaah! ¡Me comí un palo, papá! ¡Me voy a comer la fruta! ¡Papá, ¿qué está pasando? ¡Ahora sí! ¡No! ¡Perdón, morita! Tengo que comerme la fruta ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Llévame, llévame! ¡Es lo que estoy intentando hacer hace tres años! ¡Llévame, papá! ¡Llévame, infinito! ¡Pasa ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí te pego! ¡Ya! Ok, entonces... Este es aquí Ahora, lo que va a pasar... ¡No hagas nada, morita! Que yo tengo que hacer unas cuantas casitas acá ¡Morita, qué chorizos estás haciendo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Se cae el agua! ¡Se va! ¡Se sale todo! ¡Estás inundando todo, morita! ¡No! ¡Ayuda! ¡Morita, se cae el agua! ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¡Papá, eres una niña rata! ¿Qué está sucediendo? ¡Papá, mira! ¡Papá, acabas de inundar todo, niña rata! ¡Papá, mira! ¡Ahora cómo vamos a apagar esto! ¡Papá, dónde estás! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¿Dónde estás? ¡En el baño! ¡Ven! ¡Mira, mira! ¡Bailando en el agua! ¡En el agua! ¡Bailando en el agua! ¡Los pasitos prohibidos del bebé! ¡En el agua! ¡Bailando en el agua! ¡Siento vida! ¡Ale! ¡Si tu vida está hecha un desastre! ¡No importa! ¡Sigue bailando! ¡En el agua! ¡En el agua! ¡Mira, marita, bailando! ¡Acabo de tener una pérdida millonaria en mi casa! ¡Pero tú bailas! ¡Tú bailas! ¡La casa se nos fue el cenizo! ¡Pero bailando en el agua! ¡Sí, estás bailando! ¡En el agua! ¡En el agua! ¡Bueno, papá! ¡Oye, papá! Si esto sube más de agua, ¿podrías subirme al inodoro? ¡Yo creo! ¡Pero el problema es que no quiere subir más de agua esto! ¡Y si le ponen más agua, ¿para qué suba más de agua? ¡Esto te estaba intentando hacer! ¿Y cómo lo intentas? ¡Mira, tú salí a la cocina! ¡¿Qué?! ¡Ya ves, ya ves, ya ves! ¡Pero aquí está lleno de agua y adentro ya no llena más! ¿Por qué, papá? ¡No lo sé! ¡Pero ya tengo! ¡Ya! ¡Ya tengo la solución! ¡A ver! ¡Este abajo está! ¡Ibamos a ver cómo llenamos de agua toda la casa! ¡A ver, papá! ¡Un vas! ¡No te veo! ¿Cómo que no me ves, Morita? ¿Por qué, Chorizo, no me ves? ¡No te veo! ¿Dónde estás? ¡Estoy en la sala, Morita! ¿Y qué haces en la sala? ¡Tratando de inundar todo! ¿Dónde estás? ¡Yo estoy en la sala! ¡Ay, papá! ¿Qué pasó? ¡Papá, cómo lo vamos a llenar todo de agua! ¡Quiero una piscina super grande en la casa! ¡El problema es que ya no sé cómo vas a hacerlo, hija mía! ¡No pasa nada! ¡Me meto al baño! ¡Y me doy un chacuzón! ¡No, hija! ¡Sí! ¡Ay, papá, méteme acá adentro, por favor! ¡Rápido! ¡A dónde te meto! ¡Al baño, al baño! ¡Aquí! ¡Aquí estoy! ¡Adentro! ¡Aquí está tu salvador! ¡Vamos pa' adentro! ¡Uy, papá, te estás congelando! ¡Papá, no te mueras! ¡Yo soy el hombre de hielo! ¡Y nadamos en todo el agua! ¡Sí! ¡Hola, hija! ¡Nada! ¡Ay, papá, me quemó! ¡Papá, me quemó! ¡Papá, me estoy quemando! ¡Ahora me estoy congelando! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy congelando! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy congelando! ¡Y tenemos nuestra piscina, papá! ¡Lo logramos! ¡Sí!